Música ¿Estás contenta abuela? Es el día más feliz de mi vida Música Las personas mayores también merecen disfrutar de sus derechos Por eso creamos Córdoba Mayor Nuestro plan integral para cuidar, incentivar y promover la autonomía, la integración y la inclusión de las personas mayores de nuestra provincia Para más información, llama al 351-468-8599 o ingresá a www.cba.gov.ar Entre todos podemos y hacemos más Gracias por ver el video